La Biblia Dios habla hoy. 3 de octubre. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Salmo 10. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería, el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que el mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz y dice, no hay Dios. No hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él, tus juicios están lejos, muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos. Y piensa que nadie lo hará caer. Que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones. De mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho por las aldeas. Y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso. Como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite. Esperando el momento de caer sobre él. Y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se encoge. Y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida. Que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo. No olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos? Pensando que no habrás de pedirles cuentas. Tú mismo has visto su irritante maldad. La has visto y les dará su merecido. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rompeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad. Hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre, hecho de tierra. No vuelva a sembrar el terror. Plena confianza en el Señor. Del maestro de coro. De David. Salmo 11. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan. Huye a los montes, como las aves. Fíjate en los malvados. Ponen la flecha en la cuerda. Tensan el arco. Y, desde un lugar escondido. Disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo. ¿Qué puede hacer el hombre honrado? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Y con ojos bien abiertos. Vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados. Y odia con toda su alma. A los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos. Brazas, fuego y azufre. Y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo. Y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara, sinceros. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Ya o maestro de coro, con instrumentos de ocho cuerdas. Salmo de David. Salmo 12. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles. Ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten. Hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz. A los hipócritas y fanfarrones. A los que dicen. Con tener boca nos basta. Nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor. A los pobres y débiles. Se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme. Y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras. Son como la plata más pura. Refinada en el horno siete veces. Tú, Señor, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gente. Los malvados rondan por todos lados. Y todo el mundo alaba la maldad. Oración pidiendo ayuda. De al maestro de coro. Salmo de David. Salmo 13. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón? ¿Habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor, Dios mío. Mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz. Que no caiga yo en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Perversión del hombre. De al maestro de coro. De David. Salmo 14. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo como quien come pan. Los que no invocan el nombre del Señor. Temblarán llenos de miedo. Pues Dios está con los que lo obedecen. Se burlan de los anhelos del humilde. Pero el Señor lo protege. Ojalá que del monte Sion. Venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob. Todo el pueblo de Israel. Recomendaciones para alcanzar sabiduría. Proverbios 3. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos. Y tendrás una vida larga. Y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábalos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio. De Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor. Y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina. Para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Ni te disgustes por sus reprensiones. Porque el Señor corrige a quien Él ama. Como un padre corrige a su hijo favorito. Feliz el que haya sabiduría. El que obtiene inteligencia. Porque son más provechosas que la plata. Y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aún las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida. Y con la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Con sabiduría e inteligencia. El Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera. Y que de las nubes brotara el rocío. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío. Y no pierdas de vista la discreción. Pues serán para ti fuente de vida. Y te adornarán como un collar. Podrás andar confiado por el camino. Y jamás tropezarás. Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos. Ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza. Y evitará que caigas en alguna trampa. Nunca niegues un favor a tus dueños. Cuando en tu mano esté el hacerlo. No dejes para mañana. La ayuda que puedas dar hoy. No hagas planes perversos. Contra el que vive confiado en ti. No busques pelea con nadie. Si nadie te ha hecho daño. No envidies al desalmado. Ni trates de imitar su conducta. Porque al Señor le repugnan los malvados. Pero a los buenos les brinda su confianza. El Señor maldice la casa del malvado. Pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones. Pero trata con bondad a los humildes. La honra es el premio de los sabios. Pero los necios se destacan por su deshonra. Apocalipsis 2. Dios habla hoy. El mensaje a Efeso. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante. Y has sufrido mucho por mi causa. Sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti. Que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin amargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. El mensaje a Esmirna. Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante diez días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo. Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balak que hiciera pecar a los israelitas incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. También tienes ahí algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas. Por eso, vuélvete a Dios. De lo contrario, iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca, en la que esté escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe. El mensaje a Teatira. Escribe también al ángel de la iglesia de Teatira. Esto dice el hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profetiza pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo ni ha abandonado su prostitución. Por eso, voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos, y a los que cometen adulterio con ella, si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. En cuanto a ustedes, los que están en Teatira pero no siguen esa enseñanza ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga. Pero conserven lo que tienen, hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. Así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con cetro de hierro, y las harán pedazos como a ollas de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nehemias 4. Dios habla hoy. Burlas de los enemigos. Cuando Zambalat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y, enfurecido, comenzó a burlarse de los judíos diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O qué podrán terminar el trabajo en un día? ¿O qué de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías, el amonita, que añadió, para colmo, miren el muro que están construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo, si se sube en él. Oración de Nehemias. Entonces yo oré, Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad, ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Amenazas de los enemigos. Continuamos, pues, reconstruyendo la muralla, que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo. Pero cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Azot supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo, y todos juntos formaron un plan para atacar Jerusalén y causar destrozos en ella. Entonces oramos a nuestro Dios, y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. Y la gente de Judá decía, la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros, y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener las obras. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla, y en las partes bajas, y en las brechas, con espadas, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. A partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra, y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá que estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada a la cintura, y a mi lado estaba el encargado de tocar la trompeta. Pues yo había dicho a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo, las obras son enormes y extensas, y nosotros estamos repartidos por la muralla, separados unos de otros. Por lo tanto, allá donde escuchen el toque de trompeta, unanse a nosotros, y nuestro Dios luchará a nuestro lado. De este modo, mientras nosotros trabajábamos de sol a sol en la obra, la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, en aquella ocasión dije a la gente que todos, incluso los ayudantes, debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que nos protegieran durante la noche y trabajaran durante el día. Además, ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban, nos quitábamos la ropa, y cada uno tenía la lanza en la mano. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl